Yo soy de Morelos, Morelos, Morelos Que linda es mi tierra, mi tierra querida Donde yo nací, donde yo crecí, tierra consentida Gente campesina, humilde y sencilla, que siembra la tierra Donde el general Emiliano Zapata, luchara por ella Donde nunca falta, que toque el mariachi Y en los taripeos, se escuche la banda Yo soy de Morelos, Morelos, Morelos Que bella en mi tierra, tierra tan sagrada Donde por las noches, también se acostumbra llevar serenata Que bella es mi tierra, llena de bellezas Repleta de flores, por naturaleza Yo soy de Morelos, Morelos, Morelos Que linda es mi tierra, con sus carnavales Y sus chidelos, que son tradiciones De mi bello estado, estado de Morelos ¡Gracias!